Mirando tiramos ojos, responde en mis portas El boricua Mark Anthony derrochó todo su talento la noche de este sábado en El Salvador, donde sus fanáticos disfrutaron del concierto desde su inicio hasta el final en el Estadio Jorge Mágico González. Mark Anthony se encuentra en medio de su gira International Legacy, la cual lo llevará por toda Latinoamérica con sus nuevas canciones y los éxitos que lo han consagrado como uno de los mejores cantantes de salsa del mundo. El boricua demostró que es un artista polifacético ya que no solo canta salsa, sino que incursiona en el bolero y el pop. Mark Anthony hizo tocar las estrellas a los miles de salvadoreños que llenaron el estadio y se dejaron envolver por la música y carismas del boricua. Con imágenes de Héctor Burgos, informo para la prensagrafica.com, Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!